Hoy, 29 de agosto, celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. Por eso escuchamos en el Evangelio que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Hoy recordamos y celebramos el martirio de San Juan Bautista, el precursor de Cristo, antesala, preludio, anunciador del Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Los evangelios lo recuerdan como un hombre austero, solitario, que finalmente entregó su vida por aquello que configuró su misión, anunciar la verdad, que es Cristo, y todas las verdades, por molestas que sean de escuchar. Por eso, de algún modo, San Juan Bautista no solo anuncia la cercanía del reino que llega con Cristo, sino que también con su muerte, anuncia la Pascua, el misterio cristiano. No es fácil vivir dando sentido a la muerte, y menos cuando nos encuentra violentamente. San Juan Bautista no murió por confesar a Cristo, y sin embargo, la Iglesia, desde el principio, lo considera un mártir, un testigo. Hoy, puede ser para nosotros una fuerte llamada a cuestionar nuestro testimonio en el mundo. Tantas veces no será necesario hablar expresamente de Cristo para anunciarle. Tantas ocasiones para denunciar lo que vemos desde el Evangelio, aún sabiendo que nuestra cabeza puede ponerse a disposición del capricho de cualquier herodías, o de la sumisión o incoherencia de un Herodes cualquiera. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Y recemos juntos esta oración. Por intercesión de San Juan Bautista, te pido, Señor, me des el valor y la fe para anunciarte con mi vida, sin temor ni cobardía. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén.